En el karaoke que hay, es que está en Madrid, pero no sé exactamente dónde está. ¿Sabes por qué? Porque normalmente voy borracho y efectivamente por eso di la nota al cantar allí una canción que no me sabía en absoluto. Creo que me llegaron a echar incluso, pero no pasa nada. Los karaoke son muchas veces y no tiene ninguna. Me gusta mucho la canción y los dibujos animados de Sherlock Holmes, porque claro, un perro sin pantalones que conduce un coche no se puede mejorar. Es una cosa impresionante, ¿no? Ya, una canción bonita, ¿me vas a acordar? Sherlock Holmes, es el único, es genial. Sherlock Holmes, como él no hay otro igual. Porque no habían dibujado otro igual.